bueno pues el proyecto que tengo hoy necesito hacer un marco para un espejo para uno de los baños estoy trabajando con madera que yo la conozco como perch no encontré la traducción exacta así que si tú sabes cuál es por favor déjame un comentario y primero voy a cortar esta madera a los tamaños más aproximados para poder trabajarla en la sierra en la mesa de sierra este tipo de madera el color de la beta cambia que es lo que me gusta así que pues también puede ser algo decorativo este proyecto también va a funcionar en alguna puerta para una cocina con un vidrio decorativo entonces lo que voy a hacer voy a cortar mis piezas a 8 centímetros de grosor y entonces voy a ocupar el sistema cre que son tornillos ocultos nuevamente este marco va a ir contra la pared así que a mí no me va a perjudicar que tenga orificios pero si éste lo estuvieras ocupando para una puerta entonces también se pueden tapar estos orificios así que no te preocupes hay mucha gente que construye puertas con este sistema ahora le voy a hacer orificios solamente a las dos piezas que van en la parte de adentro del marco yo los conozco como rieles algunas personas lo conocen como travesaños o también como peinazos y ahora con la ayuda de una fresadora voy a redondear o bolear los cuatro lados de mis cuatro piezas en el siguiente vídeo que ya está grabado te voy a mostrar otra forma de hacer este trabajo pero sin la necesidad de ocupar una fresadora tampoco te voy a dar medidas de las que yo estoy ocupando aquí ya que va a cambiar las medidas que tú necesites este vídeo solo es para darte una idea de cómo lo puedes hacer ahora lo que voy a hacer voy a lijar con con grano 120 y grano de 150 también lo voy a hacer con grano de 180 pero todavía no hasta ahorita solo grano 120 y 150 para poder hacer este ensamble voy a ocupar unas prensas para que no se muevan mis piezas mientras pongo los tornillos voy a ocupar pegamento aunque algunas personas dicen que no funciona el pegamento en este tipo de unión donde la beta se encuentra de diferente en diferente dirección pero pues no nos perjudica ponerlo entonces voy a poner mis tornillos del sistema cre que van ocultos un poco de pegamento y listo señores eso va a ser el ensamble ahora lo que voy a hacer para poder checar que el tamaño está bien si los números no me fallaron todo debe de funcionar el espejo debe ser más grande que el espacio que tengo en la parte de adentro del marco así es como se ve hasta ahorita nuevamente a mí no me perjudica tener estos orificios ya que van a ir contra la pared pero si tú estuvieras ocupando este marco como una puerta entonces puedes rellenar estos orificios de esta manera próximamente voy a hacer la reseña del producto de crack con el cual puedes crear tus propios tapones hasta ahorita no me ha llegado pero esperemos que ya pronto una vez que ya hayas instalado estos tapones y que el pegamento ya haya secado entonces puedes lijarlo ya que este tapón es un poquito más largo y sobresale así es como funciona este sistema así es como se ve nuestro marco en la parte de enfrente todos los lados van redondeados nuevamente si te das cuenta el color de la beta cambia y pues a mucha gente le gusta así es como se ve nuestro espejo es más largo y más ancho y ahora con la ayuda de una fresa voy a quitar el exceso de madera de material para que este espejo quede dentro del marco nuevamente en el siguiente vídeo te va a mostrar otra forma en la que lo puedes hacer sin la necesidad de fresas o fresadoras esta es la fresa que voy a ocupar y voy a quitar el exceso en dos partes voy a quitar poco a poco ese material ya que es mucho si intento quitarlo todo de un de un solo pasón por así decirlo este podría tener problemas con el marco podría echarlo a perder entonces lo que voy a hacer voy a hacer pases para ir quitando poco a poco el exceso de material ya quite el exceso de material pero esta fresa lo que hace es que me redondea en las esquinas por adentro del marco y entonces ahora ahora ese exceso me va a perjudicar ya que el vidrio pues tiene una forma cuadrada o rectangular aquí hay de dos o redondeamos las esquinas del espejo o le quitamos el exceso a esas esquinas lo cual va a ser más fácil para mí pero lo voy a hacer más adelante ya que necesito conseguir algo algún alguna herramienta para quitar el exceso ahora sí voy a lijar con grano de 180 y pues va a estar lista para instalar una laca voy a ocupar poliuretano ya ha ocupado este tipo de material en el un tipo aquí se se consigue se llama ver a thing pero pues hay muchos en el mercado puedes comprar de otras marcas no necesitas para exactamente este lo mismo que con las herramientas que estoy ocupando no necesita la misma marca así que pues acúplate con lo que tienes con lo que puedas conseguir este tipo de terminado lo voy a colocar o lo voy a aplicar con una brocha de esponja o una esponja más bien y voy a voy a aplicar tres capas entre capa y capa una vez que sé que voy a lijarlo con una lija de grano 400 en un momento más se van se va a ver lo que estoy haciendo quiero agradecer a todos aquellos que siguen este canal a los que les gusta ver mis vídeos aquellos que se han suscrito últimamente este canal ya casi llega a los 19 mil suscriptores muchas gracias y pues en verdad eso nos nos empuja nos ayuda a seguir haciendo este tipo de vídeos espero que alguno de mis vídeos les sea de utilidad o que si no al menos nos entretengan en la noche muchas gracias y pues esta será la tercera capa que aplique nuevamente una vez que esté seco debes de lijarlo con un grano muy fino en este caso estoy ocupando grano 400 y pues esta va a ser la última capa pues ya quité el exceso de la capa y pues ya quité el exceso de la capa que me estorbaba para poder colocar este espejo voy a pegarlo con silicón voy a esperar que seque y pues una vez que la tengo de este de esta forma creo que será bueno colocar también una laca para puede sellar todo toda esta madera ya que este marco va a ir en uno de los baños ahora voy a poner unas líneas para poder saber en dónde va a ir este marco voy a centrarlo a lo que sería el lavabo voy a ayudarme de un pedazo de madera para poder levantarlo ya que no quiero que vaya sentado sobre el lavabo una barra entonces así es como se va a ver hay varias formas de colocarlos en la pared hay unos que los puedes quitar pero no quiero que se pueda quitar porque porque tengo niños muy pequeños y muy latosos no me pregunten si ya me pasó que hayan tirado alguno de estos espejos así que voy a ocupar esta cinta que tiene pegamento en las dos caras esta es una de las formas en que los colocamos aquí nuevamente hay varias formas de hacer esto coloco lo que sería esta cinta de doble cara voy a colocar silicón entonces lo que va a hacer es de que la cinta de doble cara va a ayudar a que el silicón seque contra la pared y pues de esta forma la única forma de quitarlo sería con una navaja quizá para ti será mejor que se pueda quitar pero esa no es una opción para mí así que esta es la forma que lo voy a hacer y pues creo que ya es todo así es como queda este espejo es un marco que también lo puedes ocupar en una puerta para una cocina quizá no con un espejo pero sí con un vidrio decorativo nuevamente en el siguiente vídeo te voy a mostrar otra forma de poder hacer este marco sin la necesidad de que ocupe expresadora ya que pues muchos no tienen acceso a esa herramienta sería nada más con una sierra de inglete una sierra de mesa y pues señores así es como queda este terminado una vez que el silicón haya secado pues puedo quitar esta pieza de madera que puse en la parte de abajo nada más para levantarlo y si se dan cuenta pues el color que cambia es lo que hace atractivo a este tipo de madera nuevamente yo lo conozco como ver por favor déjame un mensaje si sabes cuál es el nombre el nombre que yo encontré era muy raro no sé si sea bueno señores pues llegamos al final de este vídeo espero que este vídeo les haya sido de utilidad que les dé una idea de cómo se puede hacer este tipo de marco y pues si te gustó este vídeo por favor dale like dale compartir no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho y pues te veo en el siguiente vídeo muchas gracias y hasta luego